Pues estoy más contento que unas castañuelas, más contento que unas pascuas. Como dice mi amigo Joaquín Sabina, si no existiera habría que inventárselos a estos. Luego vamos a ver qué pasa, porque efectivamente creo que los primeros sorprendidos de todo lo que está pasando son ellos mismos, de la dimensión que se está cobrando y por evidente es por donde le vienen los ataques, que le tiran por todos lados, vamos. Pero es muy saludable, muy saludable que haya aparecido este movimiento y que haya aparecido estas propuestas y que coincida además con lo que está pasando en Grecia, porque es miserable de todo punto de vista el llamar a este populismo a lo que están intentando rescatar esta gente de Grecia, que es simplemente decir no machaquen ustedes más a los que menos tienen, joder, si efectivamente reconocemos que durante un tiempo aquí se han hecho mal las cosas y hay que pagar por ello, pero que no paguen sin más, o sea, no tienen más bombas ya sobre eso. Todo esto es populismo, todo esto es una gente que no tiene, realmente es miserable a lo que estamos. Y ojalá, ojalá, en fin, lo que viene de esta gente de Podemos y demás y alrededores, consiga, en fin, afianzar de verdad una manera de revocar, de sanear todo este panorama. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.